Buenas a todos Aunque al final me sangren los labios me voy a reír mucho Aunque se me funda la garganta voy a gritar Y aunque solo sea una fantasía voy a vivirla como realidad No sé si ascenderemos, si nos iremos para abajo O nos volveremos a quedar acá Pero siempre que estás estamos No resignamos una sola ilusión Disfrutando lo ganado, aceptando lo perdido Yo prefiero instituto Elijo la gloria Me atraen estos colores ¿Sabés lo que fue este tiempo sin vos? Y una fecha y mirá como estamos Y dejá que sigamos así ¿Qué nos importan los frígidos? Esos que se burlan a cuenta Que van diciendo que al final vamos a ser los mismos de siempre Este viaje no está bueno por el destino Este viaje está bueno por el viaje Porque hoy podés decir Loco me voy al Monumental O nos juntamos a comer algo y ponemos la radio Y si podemos nos metemos de canuto de visitante Ese es el placer Si jugáramos todos los años en primeras Si nos sobrara guita Si fuésemos un montón Todo sería más fácil Hasta mi chica sería de instituto Y eso que de fútbol No sabe ni dónde queda Acá somos todos por el corazón Porque el negrito Correa Quiso volver por su hijo y por su viejo Porque Gustavo Allá en Chile Gana más plata Pero extraña esto Porque Guanchope Que es héroe nacional Tiene gloria antes que todo Entonces no me la vengan a boquear Porque los hinchas del Barcelona Viven en otro país Acá nadie dio dos vueltas seguidas Y nosotros teníamos que empezar a jugar Para que Córdoba tenga un poco de alegría Si hasta mejoraron los días Volví a instituto Y Córdoba se puso más buena Hasta Ramoncito empezó a terminar la sobra Que arrancó hace dos años Viste lo que pasa en Córdoba Cuando está instituto Se ponen más buenos los bailes Las minas de la peatonal Cuando está instituto Esta ciudad es tal cual La soñó Jerónimo Luis Por eso pidió una calle Cerca del Monumental Basta de versito pal diario El único que tiene gloria en la ciudad Es instituto Cuéngale virrojo Que sea lo que Dios quiera Y Dios quiera que gane la Glo